¿Qué es lo que está pasando? Porque estamos todos un poco desconcertados. Recién decía Agustín Álvarez Rey, que está a Mansur desde muy temprano a la mañana, dando cuenta frente a los diputados como jefe de gabinete, que llegó Maza y que también, digamos, parte de su equipo, está dando cuenta de esta inflación del 7% del acumulado del 78.5%, derivaciones de una causa que no termina de encauzarse, a pesar de que es lo que está buscando el fiscal Rívolo y la jueza Eugenia Capuchetti, vinculado al intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Y en el marco de todo esto nos dicen, a las 7 de la tarde habla el presidente de la nación. Y nos preguntamos de qué y por qué hoy, como no tenemos la menor idea, vamos a preguntarle, va a ser la primera pregunta que le vamos a hacer a Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Internacionales, ex jefe de gabinete del gobierno de Alberto Fernández. Santiago Romina Mangel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, día rarísimo hoy. No, porque, a ver, nosotros venimos llevando adelante la agenda de gobierno y bueno, es una agenda que el día de ayer se cumplieron mil días de gestión, fuimos exponiendo, me parece que es parte de la rendición de cuenta que los políticos tienen que hacer, de ver, bueno, cuáles han sido los hechos de gestión que más se pueden destacar, que cada área puede destacar. Me parece que eso es valioso. Eso tiene un tránsito, naturalmente, el tránsito de la gestión. Pero va a hablar de esto. Que tiene altibajos. ¿Va a ser eso? No, no, de lo que diga el presidente, no me pidas que te spoile. No, pero queremos saber, digamos, si va a haber algún anuncio importante. Espérenlo, espérenlo. Pero vos sos como el telonero. No, no, para nada, no me pongas de telonero, que la nota la teníamos pautada. No, la teníamos pautada de antes, pero digo, en esta, la verdad que estamos todos tratando de saber si es un anuncio, digamos, que puede cambiar el rumbo, realmente, digamos, algo que no esperábamos o que tenga que ver con un análisis de los mil días de gestión, etcétera. No, mirá, hoy, no me pidas que te, por eso, no me pidas que te spoile, no es lo que... Pero sabés. Lo que quiero hacer. Sí, por supuesto. Claro. Pero, bueno, dejemos que ocurra, porque si no, estamos anunciando anuncios y eso no me parece que sea correcto. Y aparte que son de otra cartera, como bien dijiste, el área que me toca conducir es el área de relaciones exteriores. Está bien, pero me estás dando un dato, entonces, tiene que ver, digamos, con la obra pública. Sí. Bueno, porque algunos están hablando de importantes anuncios de Alberto Fernández desde la Casa Rosada, anuncios que estarían vinculados con la obra pública. Déjame que te haga algunas preguntas que me parece que son importantes. Hoy es el día donde se conoció la inflación, 7%, hablábamos con Davidovsky, creo, ayúdame si estoy equivocada, pero que el gobierno esperaba un número un poco más bajo, por lo menos una tendencia a la baja más marcada. Sí, por supuesto, siempre, por supuesto, trabajamos para bajar estos números que son extremadamente elevados, que nos hacen multiplicar el esfuerzo. Acá hay una... todavía lo que tenemos por delante es la tarea que está llevando adelante el equipo económico, que tiene que ver con el ordenamiento fiscal, que tiene que ver con la política cambiaria y con la política monetaria. Bueno, el ordenamiento y coordinación de esas tres áreas que son centrales para empezar un sendero a la baja más sensible, que sea más sensible. Esa es la realidad. Pero no decís que este número, digamos, no era el número que esperaban o que tenía una expectativa de que fuese más bajo. No, no, para nada, nosotros lo que queremos es que esto baje muchísimo más, naturalmente, ese es el deseo que tiene el gobierno y es en la instrucción que el presidente nos ha bajado a todos, la parte que a la Cancillería le toca si se quiere con esto, es bueno, es la tarea de las exportaciones. Nosotros, como bien sabés, parte del financiamiento que la Argentina hace con respecto a su crecimiento, un crecimiento económico muy importante durante el primer semestre, se creció más de 6 puntos, ese crecimiento se financia en gran parte con dólares y esos dólares, bueno, como estamos vedados de poder tener cualquier tipo de acceso a financiamiento externo, porque por el endeudamiento que dejó el gobierno anterior, lo tenemos que hacer de un modo muchísimo virtuoso que es promoviendo las exportaciones. Esa es la tarea, la parte que nos toca a nosotros desde la Cancillería. La competencia que puede tener Cancillería, por supuesto. Y nosotros, claro, traer dólares básicamente, ¿no? Y traerlos a partir de las exportaciones. Sí, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, pero me parece que es parte de la agenda con la que tratamos de complementar la tarea que viene llevando adelante el equipo económico. Bueno, el primer semestre, es un primer semestre, los primeros 7 meses, te diría, se exportaron 52.000 millones de dólares. Es una cifra récord y estamos proyectando llegar a los 100.000 millones de dólares de exportación durante este año, que va a ser el año récord de exportación. Creo que tenemos ahí una gran posibilidad desde el punto de vista de lograr un financiamiento virtuoso del crecimiento en Argentina. Financiar el crecimiento con exportaciones implica no estresar las cuentas públicas, naturalmente, y sobre todo implica tener mayor accesibilidad al dólar para los productos que son necesarios para importar y continúan la cadena de producción. Y eso en definitiva se traduce en trabajo. Santiago, voy a espolear un poco yo, porque están hablando Catopodis y Alberto Fernández desde La Rosada, están anunciando que se suspende la concesión de las autopistas. Ese sería el título, ¿no? Sí, dos corredores viales, sus pedajes renegociados en 2018. Lo que está diciendo ahora Gabriel Catopodis es que los contratos son, esa prórroga por decreto es nula porque fue desventajosa para los usuarios y para el Estado. Empresas... Ausol y GCO, son las dos empresas, 544.000 millones de pesos es lo que habría perdido el Estado, esto es lo que están planteando Gabriel Catopodis. Bueno, estos son los anuncios que... ¿Querés agregar algo, Santiago? ¿No querías spoilearlo? Quería que vos termines lo que ibas a decir, empresas vinculadas al expresidente Mauricio Macri, ¿no? Sí, eso quería decir. Ah, perfecto, pues te completo lo que ibas a decir. Me encanta que nos completemos las frases. Todavía, todavía que digas. Ah, qué romántico, ¿no? Esta parte. No, claro, sí, claro, iba a decir eso. Digo, quiero ver hasta qué punto, digamos, te iba a preguntar hasta qué punto esta es una decisión efectivamente para tratar de ahorrar lo que fue una mala concesión en desventaja para quién. ¿Y cuánto tiene esto que ver con, digamos, el juego caliente de la política un año electoral? No, para nada, para nada. Me parece que tiene que al revés, te diría. Creo que esa explicación la tiene que dar el expresidente, de cómo él benefició a una empresa de la que era parte. Es algo que tiene que explicar el expresidente de nosotros. Ahora, vos decís que esto no está dentro de cómo se viene recalentando ya, digamos, el clima, más allá de que a uno le pueda resultar obsceno, ¿no? No, porque me parece que lo que está presentando Catopodis ahora es un proceso de administrativo, de resoluciones y investigaciones y sumarios administrativos que tiene por lo menos dos años. Así que no creo que sea una fecha que se haya podido seleccionar. ¿Vos decís que esto no tiene nada que ver con el enfrentamiento, digamos, abierto con la gestión anterior? No, para nada. El enfrentamiento político, ideológico. Esto tiene que ver con defender los intereses de los argentinos y argentinas por sobre los intereses particulares del expresidente. Pero vos decís entonces que en esta concesión el expresidente sí defendía intereses particulares. Está denunciado, por eso sí. Recién hablábamos de internas. ¿Sabés que el otro día traía Agustín Álvarez Rey en la memoria de tu abuelo, lo que serían 100 años, cumpliría 100 años, y traía, digamos, a un cafiero hablando de lo que había aprendido de Alfonsín, de lo que significaba, un cafiero sumamente dialoguista, tendiendo puentes. Y la verdad que, por supuesto, digamos, es contrafáctico lo que te voy a preguntar, pero como lo conociste mucho, ¿qué hubiese dicho de esa foto de la misa de la Basílica de Luján? ¿Dónde estaba la mitad, digamos, donde vos pedís pacificar un país y tenés a la mitad? Bueno, me parece que lo primero creo que ante el hecho conmocionante del intento de asesinato de la vicepresidenta, creo que hubiera hecho él un esfuerzo también para que todo el sistema político, para que todos los dirigentes que convivimos en democracia nos expresemos en esa dirección, ¿no? En defensa del pacto democrático y en defensa de los valores democráticos. Y lo segundo, creo que si hubiera visto la foto esa, hubiera pensado que fue una oportunidad perdida. Fue una oportunidad perdida. Ahora, ¿sabés lo que me decía y me interesa? Estamos hablando de un Santiago Cafiero, Canciller, pero además, digamos, jefe de gabinete, además, digamos, uno de... Jefe de gabinete, mandato cumplido, por favor, te pido. ¿Por qué? Si no, ¿por qué suena? No, no. Me dijiste jefe de gabinete. Ah, jefe de gabinete. Jefe de gabinete, no, fuiste, 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 no, bueno, sí, claramente, fuiste jefe de gabinete, el actual jefe de gabinete está rindiendo cuentas, cómo lo tiene que hacer en el Congreso de la Nación. La oposición es muy firme al respecto y la verdad que a mí ya me da medio fiaca seguir diciéndolo porque tengo tanta gente que me dice si soy necia, que sigo planteando algo que es tan evidente, o por lo menos muchos lo ven de manera tan evidente, pero estoy pensando en Joaquín de la Torre, en algunos, en Patricia Bullrich, no sé, que me han dicho esto era una ratonera, era una trampa, hubiésemos caído en una trampa si íbamos a esa misa porque era un acto partidario, en ningún momento pretendió ser otra cosa, y caíamos en la trampa, ahí quedábamos expuestos. Es que, a una especulación electoral, no, yo no coincido en eso, y te voy a decir por qué, porque me parece que la convocatoria fue una convocatoria franca, fue una convocatoria honesta, no hay trampas para hacer, no hay trampas que se estén pensando ni queriendo dejar a nadie en una situación incómoda, todo lo contrario. Me parece que si la oposición hubiera, cualquiera de los dirigentes que nombraste, hubiera querido participar, justamente, hubiera hecho que se redoblen los esfuerzos para que salga bien, para que todos estén cómodos, al revés, te digo que hubiera sido distinto. Cuando, es otro contexto, ¿no? Pero yo recuerdo la misa, si vos la recordás, el 8 de diciembre del 2019, y fue una misa donde estuvo el entonces presidente Macri y el presidente electo Alberto Fernández, al lado, silla de por medio, digamos. Pero, ahora, Cafiro, ¿qué tal? Agustín Arbarri lo saluda. Ante la negativa de la oposición a asistir, ¿no era mejor levantar...? Tampoco sé cuántos convocaron, digo, tampoco una convocatoria... No, bueno, yo sé que hubo llamados y hubo un intento, lo sé, lo sé. Y ante las primeras negativas que fue recogiendo quien se encargaba de esas invitaciones en ese diálogo, ¿no era mejor reconvertir eso, en definitiva, en un acto partidario fuera de la basílica, o levantar una misa que era por la paz, donde hay un sector a los que ustedes convocan a la paz que no quiere asistir? Sí, que no quiere decir que no quieren la paz, ¿no? Lo primero es eso, porque si uno pensara que hay un sector que solamente quiere la confrontación, bueno, sería más complejo. Nosotros no rehusamos a corregir lo que haya que corregir, pero lo que sí considero es que también el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad por mandato popular, fundamentalmente, a tener que tender todos los puentes que sean necesarios. Y aún si esos puentes que se están tendiendo no son efectivos, bueno, intentar algún otro y continuar en esa dirección. Por eso yo cuando me retiré de la basílica, justamente a colegas suyos les planteé eso, yo lamentaba que no habían estado, pero también creo que eso nos comprometía como Gobierno a continuar en distintas convocatorias. Bueno, si ese no fue el formato donde la oposición se sintió cómoda para participar, ver cuál es el formato donde sí se sienten cómodos. Pero yo creo que es importante dar un mensaje muy firme con respecto a los valores democráticos en nuestro país y a los valores republicanos y al respeto del rival. Y debatir y discutir es parte del combustible de la democracia. Ahora, la violencia está en la dirección totalmente contraria, la violencia debilita la democracia. Ahora, déjame que te haga dos preguntas que sé, digamos, intuyo, no lo sé, pero intuyo que son de las que no te gustan, digamos. En este tono, que no sé realmente, digamos, cuánto cree efectivamente la oposición que es cierto de esta nueva etapa dialoguista del gobierno post-intento, post-intento, una cosa tan grave como el intento de homicidio a Cristina Fernández de Kirchner, lo dijo el Cuervo de la Roca, me lo decía el otro día, nosotros cambiamos. A partir de ahora ahí tendemos los puentes, hay una tendencia al diálogo. Me parece que la oposición, digamos, no está convencida y no cree en esta nueva posición del gobierno. Pero perdón que vuelva, digamos, a este anuncio recién de que se anula la concesión de las autopistas. ¿No es caldear un poco más el clima todavía en un momento donde el clima está por demás caldeado? No, que es lo de las autopistas. Sí, de verdad. No, pero eso es una medida de gobierno que tiene que ver con los intereses de los argentinos y argentinas. Eso no agrede a nadie. Pero justo está vinculado a empresas del expresidente, a eso me refiero. Entonces vos pensás que tiene que haber impunidad para que haya diálogo político en Argentina. De ninguna manera, no, no, no es lo que dije. Yo tampoco, no, yo ya lo sé, ya lo sé que no. Lo pongo en ese plano para que quede claro que nadie está pensando en eso. No, 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 para nada. Esas son medidas de gobierno que tienen que ver con la defensa de los intereses de los argentinos y argentinas. Pero no crees que hay una contradicción en decir vamos a dialogar con la oposición que hoy está detrás, digamos, de Rodríguez Larreta y de Mauricio Macri en una pelea interna que se está dando dentro de Juntos por el Cambio y van y dicen, bueno, y le anulo, digamos, la concesión de las autopistas. Pero es que el diálogo político para defender la democracia tiene que ser sin miramientos, tiene que ser sin prejuicios, tiene que ser solamente por defender un valor que es el valor democrático, punto. Y ese es el diálogo político. Y esta no es una nueva etapa del gobierno que convoca al diálogo, no es así. Bueno, Larroque decía eso el otro día. Bueno, yo no coincido en eso. Porque yo no estoy proponiendo... No estoy dispuesto a discutir con Dujovne cómo tiene que ser la economía en nuestro país. No, para nada. Eso no es algo que me interese. Pero no lo vivís como una provocación. Si yo te digo es una provocación, me decís no. La convocatoria del diálogo es al diálogo político, es al diálogo democrático. Es decir, che, acá hay valores que tenemos que defender todos. Después, cada uno tiene su modelo de país, cada uno pone al ministro de Economía que quiere, cada uno tiene su programa de desarrollo, unos empujan en la financiarización de la economía, un modelo de especulación financiera, y otros empujamos un modelo de producción y de empleo. Así de simple. Pero por eso, digo, perdón que te lo vuelva a repreguntar, pero no quiero, digamos, hacerme la boluda pensando en los oyentes que nos están escuchando y que tal vez interpretan esto como una provocación por parte del gobierno. Puedo decir no, de manera taxativa. No, ¿cómo va a ser una provocación? Defender los intereses de los argentinos y argentinas. Pero defenderla... Defenderla... Bueno, no, 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 no. No, pero ¿qué es de... Defenderla de un Mauricio Macri, digamos, que atentó contra los intereses de los argentinos y argentinas? Porque estás diciendo eso de alguna manera. Vosca, Topodi, Salvatos, Fernández. No, lo que tiene eso... A ver, hay una causa judicial que se está investigando. Paralelo a esa causa judicial, se hizo una investigación sumaria administrativa que determinó la cancelación o nulidad de esas medidas que se habían tomado en ese momento. Pero esto no es en contra de... o por venganza, como planteaste vos. ¿Venganza? Dije, dice venganza. No, venganza no, pero en el sentido de... Que en este momento lo hacemos como una cuestión de revancha o de poner más nafta al fuego. No, no, para nada. Lo hacemos para defender los intereses de los argentinos y argentinas que tienen que transitar esas rutas y que tienen que pagar un precio justo y que efectivamente lo que ha habido ahí es materia judicial que se está terminando de setenciar pero que desde el punto de vista administrativo es nulo. Bueno, desde el punto de vista por lo menos político que aclaro cuál es la posición. No quiero dejar de preguntarte un par de cosas más. Primero, ¿cuánto falta todavía para...? Pero vos pensás, Romina, que la convocatoria al diálogo político tiene que ser una convocatoria dejando de lado, digamos, o que invalide la discusión de temas administrativos donde se defiende los intereses de los argentinos? Pienso que no. No lo sé. No, pienso que no. No, no lo sé. No, porque si no eso sería un pacto espurio. No, no lo sé. La defensa de la democracia tiene que ser un valor de todos los que sentimos y confiamos en la democracia como sistema político. Santiago, la defensa de la democracia como sistema político Ford indultó a Nixon nada más y nada menos que el hombre que inventó, digamos, la causa de corrupción más importante del mundo que fue el Watergate. Qué sé yo, no lo sé. No te puedo decir que sí ni que no. Pero a veces en pos de esos intereses democráticos sí, se despeja la mesa. ¿A Macri decís vos? O a Cristina, no sé. No, no, por favor, no. No, no lo sé. Lo que yo te digo es que acá es muy sencillo. No, porque vos lo estás poniendo a Macri en el centro de la escena. No, pero digo, vos te estoy contando y no es la única, digamos, te puedo contar muchas historias y las conoces, digamos, en su gran mayoría. Pero acá lo que estamos condenando... Crises políticas de las cuales se sale... No, pero esperá. Acá estamos condenando un hecho político de violencia política trascendente en la Argentina. Eso es lo que se está condenando. Porque quisieron matar a Cristina Fernández de Kirchner, que es la vicepresidenta de la República. Eso es lo que se está condenando. Sí, pero me parece que no hay duda. En torno a eso no hay ateos, ¿no? O sí. Y no sé, porque cuando nosotros hacemos una convocatoria para dar un mensaje, es eso, es dar un mensaje de que todas las fuerzas políticas confiamos en la democracia y que todos los dirigentes y dirigentas de la Argentina estamos en contra de la violencia como práctica política, bueno, esa es la convocatoria que se hace. No se está haciendo una convocatoria a otra cosa, a debatir un programa de gobierno, ¿no? Nadie está debatiendo. Esa posición quedó clara. Quería preguntarte, ¿cuánto faltan para las elecciones? Y una... Y sí, bueno, para las PASO... 46 semanas para las PASO. Sí, pero me dicen en semanas como las embarazadas. Viste, las de... Pasadas en 37 semanas. Decime cuánto, un año, cuatro... Y se vota en agosto el año que viene. Bueno, hagamos la... Chicos, estamos todos cortos de cuentas. 12 meses. Sí, un año, 12 meses. ¿Cómo lo ves, digo, vos que lo conocés y estás cerca de Alberto Fernández, digamos que últimamente y particularmente después de lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner, que parte del peronismo, termina involuntariamente, digo, yo acá no creo que haya ningún tipo de especulación política, olvídate de que esté diciendo nada, ni siquiera parecido a eso, pero, digamos, termina detrás de la figura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo lo ves? Se habló de un Alberto alicaído, corrido, casi como un jarrón decorativo. Y eso dice la prensa maliciosa del primer día, ¿no? Pero... Pero con un masa que tiene, digamos, que termina teniendo una centralidad que no tenía. Y no, porque no era ministro. Pero ahora que es ministro de Economía y donde una de las preocupaciones principales de la Argentina es la economía, claro, Sergio consolida naturalmente la agenda porque tiene que consolidar la toma de decisiones de esa agenda. Y es importante, y es importante los intercambios que tiene con el presidente y las instrucciones que el presidente le va dando al ministro de Economía. Pero no es en detrimento del poder de Alberto Fernández, eso te pregunto, digamos, la capitalización del poder de masa no es en detrimento de Alberto Fernández. No, no, no. Nadie... No hay posibilidades de que haya capitalizaciones políticas en un mismo esquema de gobierno y no lo capitalice quien conduce el país. O sea, vos decís que se fortalece masa o se fortalece Alberto Fernández. No, yo lo que... Sí, pero nadie está pensando en la cuestión electoral con la toma de decisión. Lo que estamos pensando es cómo bajamos la inflación, cómo hacemos seguir creciendo en la Argentina... 38 a 5 en los últimos 12 meses, ¿no? Pero lo ve Cafiero, acá Sebastián Davidoski, ¿lo ve Alberto Fernández presentándose a una paso el año que viene? No, no lo sé, no lo sé. Yo lo que... No, no lo sé. Hoy nadie está pensando en eso, te puedo garantizar. Ahí Romina hacía referencia a los números de la inflación, obviamente. 78 a 5 en un año. Hoy nadie está pensando en términos, en código electoral en el frente de todos. Nadie. ¿Y cuánto es culpa del gobierno de esa inflación? Mirá, a ver, hay muchas cuestiones. Yo creo que lo primero que tenés que arrancar es que nosotros venimos de 3 años de recesión consecutiva, 2018, 2019, crisis de balanza de pago, endeudamiento, 2020 la pandemia, crisis de suministros en el mundo, la pandemia trajo un shock de oferta fuerte, después de ahí hubo toda la externalidad negativa que es producto del aumento del precio de la energía y de los alimentos en la guerra en Europa, en la invasión de Rusia sobre Ucrania. Eso también repercute en el mundo y en Argentina. Pero tenés un dólar que más o menos viene, digamos, con una... Tenés muchísimas... No, lo que quiero decir es que tenés un montón de variables que son exógenas. Y claramente nosotros tenemos que seguir apuntalando a mejorar lo que nosotros, lo que sí está a nuestro alcance. Y bueno, efectivamente, esos son los números que más complican. Pero, Cafilo, cuando veo el número, no sé, azúcar, por ejemplo, que aumentó en un año 168%. Harina. Los huevos, 138%. Harina, podés decir, bueno, la guerra ucrania, el comodite, etcétera, podés argumentar si querés parecer algo. Pero, ¿cómo se explica? Porque las cadenas de producción tienen sus particularidades. Hay mucha especulación también, sí, naturalmente. La ropa. La ropa que está arriba del 100%. Y bueno, por eso hay mucho ahí. Hoteles y restaurantes, ¿no? Que uno dice, bueno, ponés el previaje y de repente los hoteles se van arriba del 100%. Entonces, por eso... Sí, cuando lo pusimos en su momento no fue así. Cuando hicimos el primer previaje, que lo hicimos desde el Gabinete Económico, lo que pensamos era que era una actividad que naturalmente había estado cerrada y era la que más se le iba a complicar para reanudar después de la pandemia. Y efectivamente lo estimulamos el previaje justamente porque vos hacías una compra anticipada y con esa compra anticipada los recursos a ese hospedaje llegaban tres meses antes de la temporada. Entonces, con eso iban pudiendo acondicionar. Sí, pero ahora se aprovecharon los hoteles. O sea, están aumentando por encima, aprovechando el combustible del gobierno. Yo creo que hay de todo. Si vos decís que hay una sola causa, me parece que vamos a caer en la simplificación que se tuvo anteriormente con respecto a la inflación. Me parece que eso es un error. Porque primero no funcionó... Sí, él básicamente preguntaba cuánto es atribuible, digamos, a la diligencia o a la gestión del gobierno. No, no, el punto ahí es que la inflación es multicausal y vos tenés diferentes causas. Hay causas que tienen que ver con lo fiscal, hay causas que tienen que ver con lo monetario, hay causas que tienen que ver con lo cambiario, hay causas que tienen que ver, vinculadas a la especulación, obviamente, o a la velocidad con que las empresas quieren recuperar rentabilidad después de estos tres años de recesión. Tenés muchas cuestiones, digamos. Yo no te podría decir una sola cosa. Ahí lo que el gobierno hace es tratar de sostener el poder adquisitivo de los salarios. Entonces, si bien tenés estos niveles altísimos de inflación, lo que tenés son las paritarias abiertas. Entonces, todo el esquema de trabajadores asalariados formales están con un empate, si querés, digamos, no pierden. O hay meses que sí, hay meses que recuperan. Tenés las paritarias abiertas. El punto acá es... Che, bien, Cafiero, me describiste todo lo que pasa. Bueno, ¿y qué hacen ustedes? Bueno, nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos programas que van con acuerdos de precios, precios cuidados. Tenemos las fiscalizaciones cuando detectamos que los abusos tratamos de llevar la parte punitiva para corregirlos. Y después, por otro lado, tratamos de sostener los niveles de ingreso a partir de todas las políticas de empleo que se llevan adelante y las políticas de ingreso que se llevan adelante. Lo hicimos en su momento en la pandemia con el IFE, con el ATP, con programas como el REPRO. Y ahora lo hacemos básicamente con la política laboral de tener las paritarias abiertas y de ir corrigiendo cada vez que se dispare la inflación y los convenios queden atrás. Claro, acá queda, obviamente, la cuestión de los trabajadores informales, que en Argentina son muchos, ¿no? Son muchas familias que tienen trabajo informal. Sí, y los trabajadores formales también que quedan ahorcados, digamos. ¿Cómo, cómo? No, y los trabajadores formales también, digamos, donde la clase media parece que no se le tira un centro. No, bueno, bueno, pero por eso digo, vos tenés trabajadores asalariados de convenio, de algún modo, trabajadores que están por fuera del convenio y después tenés trabajadores informales, si querés. Bueno, sobre los trabajadores informales, lo que se hace es llevar adelante proyectos que tienen que ver con, bueno, con la economía popular, que tienen que ver con diferentes variables, donde eso trata de seguir una evolución salarial informal de referencia, como es el salario mínimo vital y móvil, como es el aumento de los complementos, como son las tarjetas alimentares. La tarjeta alimentares es a 4 millones y medio de personas, digamos. Santiago, no quiero dejar de preguntarte, estamos hablando de Santiago Cafiero, Ministro de Relaciones Internacionales, día importante, la verdad que el anuncio terminó, digamos, siendo más importante, por lo menos de lo que preveíamos, en cuanto a que tal vez se daba a conocer algún tipo de construcción nueva, obra nueva, bueno, hablaron de otra cosa, de la suspensión de la concesión de las autopistas. Un tema que generó mucha polémica, prometo que ya te dejo, porque me están acá bombardeando el teléfono, gente amiga, diciendo largalo, el largalo es bueno, ya se está haciendo medio largo, pero no quiero dejar de preguntarte qué es lo que va a pasar con los funerales de la reina Isabel II, generó muchísima polémica, volvió a ahondarse el debate, me parece que ya, digamos, vetusto, sobre el tema del colonialismo, por supuesto con las Malvinas sobre la mesa, pero la pregunta es si el 19 de septiembre va a ir alguna representación oficial del Estado argentino a los funerales o no? Va a ir el embajador, Javier Figueroa, el embajador nuestro allá en Londres, esa va a ser la representación de la Argentina. Betusto no es la cuestión de Malvinas ni del colonialismo. No, no dije que era la del colonialismo, sí, dije que a mí me da como la de Malvinas, por supuesto que no. No, pero no lo es, pero porque mirá, el caso de Malvinas es un caso de colonialismo en el siglo XXI. Y no lo dice la Argentina, no lo dice nuestro partido, no lo dice el peronismo, lo dice Naciones Unidas eso. El Comité de Descolonización de Naciones Unidas, donde este año logramos nuevamente una resolución para sostener la cuestión de Malvinas, tiene que ver con eso. Por eso nosotros no tenemos que claudicar en eso y mucho menos analizarlo. Pero tiene que ver con esto, porque hay muchos países que por supuesto están mandando representantes, las monarquías están mandando a sus representantes acá no tenemos hasta donde tengo entendido, pero también hay muchos presidentes que están viajando, o están viajando ministros o cancilleres. Cada país es soberano. Por supuesto. Argentina dice suficiente con la representación que tenemos allá. Sí, perfecto, es suficiente. Es un país con el que tenemos un diferendo que es sustancial y estructurante en la política exterior argentina, no de ahora, sino de hace 189 años. Hace 189 años, el Reino Unido, la corona británica, Gran Bretaña, invadió las Islas Malvinas, que eran territorio nacional, y desplazó a la población que vivía allí. De ahí en más, siempre hubo una tarea diplomática, siempre hubo una tarea diplomática para recuperarlas. Solamente en la guerra de hace 40 años se buscó, a partir de ese gobierno dictatorial, se buscó acceder a las Malvinas por la vida de la fuerza, pero en realidad ha sido siempre estructurante de las relaciones exteriores de la Argentina a la causa Malvinas. Con lo cual, lejos de banalizarlo, de mezclarlo, lo que tiene la Argentina es relaciones diplomáticas con el Reino Unido, como tiene con muchísimos países, naturalmente, pero tenemos un diferendo que es sustancial, que se lo dijo Alberto Fernández a Boris Johnson en la cara cuando estuvieron en el G7. Está bien, con el embajador alcanza, digamos que estás diciendo. Es suficiente. Es suficiente. Santiago, te mando un abrazo, muchísimas gracias por esta conversación el día de hoy. Un beso grande. Un beso grande.